¿Cómo se hace el cambio de variable? El cambio de variable siempre nos lo suelen decir Porque ver cuál es el cambio de variable más propio es muy difícil En este caso nos dan como cambio de variable x cuadrado igual a t Entonces siempre que nos dan un cambio de variable lo primero que hacemos es derivarlo Lo voy a decir diferenciarlo, derivarlo Porque si nos fijamos tenemos ya que x cuadrado vale t Ya sabemos que esto vale t Pero no sabemos ni cuánto vale diferencial de x Ni cuánto vale x para que todo esto nos caiga en función de t Porque no podemos tener t y un diferencial de x Por lo tanto lo primero que hacemos es derivar Derivamos derivada de y cuadrado Derivada de algo elevado a un exponente Pues el exponente se baja Se queda la x elevado a ese exponente menos 1 2x Y el diferencial de x Porque hemos derivado No se nos olviden Diferencial de t Derivada de t Es decir, la derivada de t con respuesta a t es 1 Entonces nos queda simplemente diferencial de t Entonces queremos saber ya dicho Cuánto vale x y cuánto vale diferencial de x Aquí ya me aparece diferencial de x Por lo tanto Aquí podemos instituir Que el diferencial de x Queda Diferencial de t Y el 2x va a ser viviendo Pero aquí tenemos una cosa muy rara Que es diferencial de t y x Fue raro Entonces vamos a buscar Porque también nos hace falta Aquí Cuánto vale x Si aquí despejamos x x igual A la raíz De t Con una tema Que no parece con la cruz fúnebre Entonces Tenemos ya cuánto vale x Cuánto vale x cuadrado Y cuánto vale diferencial de x No olvidemos que x Vale Raíz de t Entonces nos queda 2 raíz de t Y ya lo tenemos todo x cuadrado Diferencial de x Procedemos a sustituir Que en esto consiste el cambio de variable Cambiamos de la variable x A la variable t Que nos haga una cosa Una integral más sencilla Por lo tanto La integral nos queda x vale raíz de t Seno Eso se nos queda igual Eso vale igual En t y en x Lo que tú quieras x cuadrado Ya hemos dicho que es t Porque era nuestro cambio de variable Y diferencial de x Nos valía Diferencial de t Partido 2 raíz de t Y bien Porque podemos simplificar Y eso siempre es bueno Si no Esto no viene a servir de nada Tenemos que aquí Tenemos un raíz de t Y aquí un raíz de t Y nos quedaría Seno de t Y una constante Un medio Por lo tanto La constante siempre La sacamos fuera Para que sea más sencillo Nos quedaría un medio De la integral Y simplemente nos queda Seno de t Fíjate tú Que integral Más sencilla Esta integral Siempre da problemas Porque siempre derivamos Inconscientemente La derivada de seno Coseno Y nos confundimos La integral es como la derivada Pero le cambia el signo Si la derivada de seno Es coseno La integral de seno Es menos coseno Es simplemente al revés Por lo tanto Nos quedaría La constante Por Menos Seno coseno No Seno menos coseno De t Y la constante de integración Nunca se nos olvide ¿Qué nos queda? Para que sea que haya terminada Pero tenemos aquí una t ¿Esto qué es? ¿La t qué es? Yo no tenía t antes Tenemos que deshacer Cambio de variable Porque si no No hemos quedado No empezamos T ¿Cuánto vale t? Tx cuadrado Cuando en t está Simplemente Esto nos queda Deshaciendo el cambio de variable Menos coseno De x cuadrado Más La constante de integración Y aquí tenemos ¿Cuánto vale integral? Como veis Algunas veces Nos hacen una integral Muy sencilla Y otras veces Pues como nos den Cambio de variable Nos las vemos Bastante difíciles Para saber ¿Qué podemos hacer? Espero que haya servido Subiremos otro vídeo más De integrar por cambio de Variable Un pelín más difícil No más difícil Sino más larga Pero para que veáis Cómo funciona Y bueno Las dudas que tengáis Registáis en el foro Nos las preguntáis En comentarios Incluso en el Twitter O si nos veis por la calle Pues nos preguntáis Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!